Son imágenes registradas en octubre de 1998, cuando Guillermo Lazo se desempeñaba como gobernador del Guayas en el mandato de Yamil Mawad. El ex banquero se oponía al paro convocado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, debido a que el gobierno no entregaba las asignaciones presupuestarias como quedó registrado en medios de comunicación. El gobernador del Guayas, Guillermo Lazo, advirtió esta mañana que no permitirá bajo ninguna circunstancia la interrupción de las carreteras de la provincia y la paralización de los servicios públicos de los cantones de esta jurisdicción. A quienes invitan a paros sin asumir, sin considerar los riesgos que significan esas convocatorias como quienes convocaron al paro son responsables de los resultados producidos el día de ayer en la ciudad. Diario El Universo informó hace 17 años sobre la campaña que emprendía Lazo para imponer el orden en la que se exponían mensajes como No queremos apresarlo, pero la ley prohíbe bloquear calles y carreteras. No queremos recluirlo, pero la ley prohíbe paralizar los servicios públicos. No queremos arrestarlo, pero la ley prohíbe manifestaciones no autorizadas. No queremos detenerlo, pero la ley prohíbe alterar la tranquilidad y orden público. Cuando alguien demuestra con sus actos que ha sido todo lo contrario de lo que dice, no tiene autoridad moral para decir absolutamente nada. La ley es la ley y todos estamos obligados a cumplirla. Según el video rodado durante el enlace Ciudadano 439, en un solo día de manifestaciones por negársela a los municipios los aportes obligatorios, se registraron más de 100 detenidos. Ahora, el discurso político del ex candidato a la presidencia de la república es otro. Salga usted, vaya con su esposa, vaya con su suegra, pero háganlo usted, salga a las calles a protestar. En política se puede escuchar de todo, sobre todo con una dosis de cinismo, de hipocresía, de doble moral. Y eso es lo que está utilizando el banquero Lazo. ¿Qué camino queda? Las calles, no hay más alternativa. El ex gobernador que se oponía a las manifestaciones es ahora parte de quien las convoca. Fabio La Santana, bien informado.